Antes de ver el vídeo quería decirte que abajo en la descripción te dejo una app en la que puedes conseguir dinero, me refiero a dinero bien como 100 euros tranquilamente, pero eso se consigue por referidos a mí, me falta 21 personas que se descaegen la app para llegar a los 25 dólares y me haces el favor de descargarla te lo agradeceré de corazón, si quieres saber más sobre la aplicación pónmelo en los comentarios y te cuento, y ahora sí que sí a ver el BF. Dice que me ha llamado, dice que me ha llamado Pokémon en el Half-Fighter, ya a ver si viene a capturarme hermano, tanto que habla, a ver si viene a capturarme mi loco, o no va a venir, ayyyyyyyyyyyy. Escuches a Grie que dice el Sarcaca ese de mierda que no tiene nada que aguantar. La verdad que no sé lo que estás diciendo, yo creo que son gente que está muerta de hambre hermano, no se buscan su dinero y quieren buscar sonido tirándome o algo, luego decís que yo le tiro a la p***. Pero manito, yo te lo digo, que yo a la cara hablo con el que sea, y damos problemas manito, me da igual quien sea la verdad, si quieren meter como oportunistas cuando llenen ese dicho nada, pues se van a comer todas mis mierdas, porque voy a seguir sin decirles nada, pero igual el día que los vea, cuidado. Vale cabrones, y otra cosa que os voy a decir, tengo ganas de tirarle a alguien, tengo muchas ganas de romper a alguien por la mitad. Dime que ha pasado, esto es lo que representa, yo creo que soy de la calle mi hermano, y por eso es que yo tengo el estilo de los noventa. Como mi hermano, no se dan el criativo, no pueden llevar mi hermano, porque yo le meto el trazo, la verdad que me... Y si se acaba me la busco yo. Yo no sé por qué en el vídeo no se ha captado la gente con la que viniste, y parece que solo hayas venido dos, loco, porque no veas, loco, eh. Vienes con todos tus colegas sabiendo que estoy yo solo, loco, Madrid. Y vienes con todos tus colegas, loco, y encima vienes cuando estoy cogiendo el taxi, con las manos cargadas, que estoy cargando las bolsas, que vengo de cantar. Loco, escúchame, ven tú solo, loco, como un hombre, loco, que sabes que estoy yo solo, ven tú solo como un hombre de crie, vamos a matarnos. Como hombre, nos matamos, loco, no vengas con toda la gente a montar el paripé que viniste a montar, colega. Loco, y no seas mentiroso y no me pongas a mí como que yo soy un chivato, que yo llamo a la policía, porque yo en ningún momento de mi boca salió policía, policía, ¿vale? La persona dice policía, policía, es una persona que estaba conmigo del evento, que es la persona que ahí me trajo al evento, que es la persona que a mí me contrató para el evento. Que es una persona que no tiene nada que ver con nuestras vainas, ni con nuestros rollos, ni con nuestras tonterías. Y que ni siquiera sabía lo que estaba pasando, solo vio de repente la pelea y empezó a decir policía, policía, ¿vale? Así que a mí no me pongas a chivato y no seas mentiroso, colega. Bueno, mi gente, y dicho esto, no pasa nada, cambiamos de tema. Esta noche tenéis sorpresita en el canal de YouTube, ¿vale?